Hacer artesanía y participar en ferias. ¿Qué tipo de artesanía haces? De todas clases de artesanía, de telar y de crochet y de punto antiguo y bolsones. ¿Cuántas mujeres o cuántas personas son las que trabajan aquí que hacen este tipo de artesanía? De nuestra asociación, casi 50 artesanas. ¿50 artesanas? 50 artesanas. ¿Y se vende esto? ¿Qué tal es la salida laboral, la salida comercial de esto? ¿Lo venden bien? Sí, vendemos bien. ¿A dónde venden? Le mandamos a Buenos Aires y Formosa y todas las ciudades. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? Eh, vino de mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. O sea, viene de generación en generación esto. Así es. ¿Y te gusta hacer esto? Así es, me gusta. Es una cultura que se mantiene aparte, ¿no? Así es. ¿Qué? Así es, me gusta. Ese es lo que estoy dedicando, lo más. Bueno, ¿y qué te parece poder venir a mostrarlo hoy acá en esta feria? ¿Cómo? ¿Qué te parece poder venir a mostrar esto, lo que hacen ustedes acá? Lindo. ¿Está bueno? Sí, está buenísimo. Y más si se vende, ¿no? Sí. Jajaja. 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 Gracias.